Bienvenidos, soy Nuria Rodríguez y estas son las noticias de la hora. Vizcarra explicará situación interna del Perú ante la ONU, dice el canciller Néstor Popolicio. El presidente de la República, Martín Vizcarra, brindará alcances la próxima semana sobre la situación política interna de Perú en la Asamblea General de las Naciones Unidas, número 73, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio. Investigarán a hijo de Alberto Santana, Coelet Santana. El Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación de oficio a Coelet Robinson Santana Carvajal, hijo del pastor evangélico Alberto Santana e integrante de la Iglesia El Aposento Alto, por presuntos delitos de apología de violencia contra la mujer y discriminación por razón de sexo. Apurímac y Arequipa presentan mayor niveles de riesgos por bajas temperaturas. De acuerdo a un escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, ambas regiones tienen un riesgo muy alto de afectación debido a temporada de bajas temperaturas. Vamos a una pausa y no se muevan de las noticias de la hora. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú. Recuerden ingresar a www.terreno.pe Y Alianza Lima es castigado sin acceso a tribunas populares en Matute. Fueron sancionados por los incidentes ocurridos el pasado fin de semana mientras se realizaba el partido entre el cuadro Blanque Azul y Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2018. Y Gianmarco acaba de lanzar su canción, Tú no te imaginas. Este es el segundo sencillo de su próximo material discográfico titulado Intuición, cuyo estreno oficial está previsto para los primeros días de octubre. Estas han sido las noticias de la hora. No olviden comentar y compartir.